Hola, hola gente, ¿cómo están? Hoy espero que muy, muy bien. Lo que van a ver hoy vendría a ser un primer paso para algo que espero sea el desarrollo de un nuevo estilito para mí. Este va a ser 2D, o en otras palabras, menos volumétrico que el que suelo usar. No sé si llamarlo un desarrollo de un estilo, porque no vendría a ser exactamente eso, pero es como que estuve buscando las palabras correctas y fueron las que más se acercaban a lo que estoy intentando hacer. Sé que todo el mundo recomienda no buscar tu estilo, sino que simplemente va a aparecer mientras vas practicando. Lo que yo estoy haciendo viene a ser la parte de la práctica y eventualmente después va a aparecer algo con lo que me sienta cómoda. Porque a mí me pasa que me gustan muchas cosas, no sé si a alguien más le pasará, pero no siento que solo quiera dibujar de una forma y no quiero ignorar eso, ¿entienden? Quiero meterme con lo que me guste. No sé si me estaré explicando, espero que sí. Cuestión. De esta forma, poco a poco, me voy organizando con mis formas de dibujar, que no son una sola. Tal vez notaron en mis videos que yo a veces digo que de repente algo me gusta mucho, una forma de dibujar me gusta mucho, y cuando la verbalizo al día siguiente o en la siguiente ilustración, de repente cambio todo y empiezo a dibujar diferente. ¿Qué me pasa? Que me gustan muchas cosas, como les digo, entonces a veces quiero que se vea la línea y a veces quiero que no se vea la línea. Entonces, ¿qué decidí? Que voy a aceptar eso, que lo voy a enfrentar, y que voy a hacer este proceso de buscar otro estilo diferente, con el que me sienta cómoda, para después poder aplicar, digamos, implementar cada estilo. En este caso vendrían a ser dos, nada más porque tengo uno ya más o menos formadito, en el que pongo muchísimos detalles, recargo un montón la ilustración o el personaje, y quiero después este, que sea más basicón, más tranqui, y como les decía, después implementar cada estilo en diferentes proyectos. Digamos, solo quiero tener otra opción. ¿Por qué quiero tener otra opción? Porque quiero tener un estilo con el que no tarde 35 horas en hacer una sola ilustración, ¿entienden? Quiero esto por dos razones sobre todo, y les voy a hablar de esas razones a continuación, dos puntos, arre. La primera es que se me suelen ocurrir ideas para hacer viñetas en las que interactúan mis OCs, ¿entienden? Y yo sé que si me pongo a hacer esas viñetas voy a estar mucho, mucho tiempo, tiempo que no tengo, sinceramente, porque ando súper ocupada con un millón de cosas. Entonces, cuando es una idea así más personal, más que tal vez no le interese a mucha gente, normalmente la aplazo, y más si sé que me va a llevar tantas horas, porque hacer viñetas, tipo, es como hacer, qué sé yo, por ahí cinco ilustraciones en una página. Entonces, digo, si yo tuviera algo más rapidito, algo más sencillo, tal vez podría concentrarme en la historia que quiero contar, digamos, en la escena que quiero contar, y menos en detalles que tal vez en ese caso son medio innecesarios o tal vez son obviables, ¿entienden? Porque sí, podría hacer viñetas súper detalladas, pero como les digo, me tardaría mucho, o sea, tardaría mucho tiempo en hacerlas y no tengo todo ese tiempo. La segunda razón es que últimamente me he cruzado por internet muchos artistas, muchos artistas, que tienen oces que son muy simples a la vista, pero que son muy atractivos. Lo estuve pensando y llegué a la conclusión de que lo mismo sucede con la mayoría de las series animadas 2D que existen, o sea, los personajes son 2D y te enamoras igual, o sea, no necesita tal vez tanta, tanta cosa, ¿viste? Entonces, bueno, cuando yo veo todo esto, lo único que pienso es, yo también quiero, o sea, yo también quiero hacer cosas simples, o sea, quiero desarrollar, digamos, la habilidad de hacer algo sencillo, pero querible, algo sencillo, pero que la gente lo vea y diga, ay, qué lindo, o tal vez, qué linda la ropa de este personaje, pero tal vez es todo 2D y no tiene ni sombras, ¿entienden? Bueno, eso quiero desarrollar, arre, porque siento que en el otro estilo es como que, qué sé yo, por ejemplo, Balbadru, uno de mis José, que es como uno de los que más detalle tiene y más cargado está, y muchas horas le puse a ese diseño, creo que lo dije como el culo, pero se entendió, como que le puse muchas horas a ese diseño. Siento que vos lo ves y decís, tal vez, ah, porque tal vez no, ¿eh? Pero tal vez decís, wow, o sea, tiene un montón de detalle, qué belleza, en el sentido de que le dediqué muchas horas, ¿no? Pero siento que eso no es lo que quiero generar con este estilo, ¿entienden? Yo no quiero que en este estilo lo vean y digan, fuá, cuánto trabajo que tiene esto atrás. Simplemente quiero que lo vean sin ver, tal vez, el trabajo de por medio y, no sé, tal vez ver el personaje como una persona, no sé si se llega a entender, pero como que no se aprecie tanto el trabajo que hay detrás, sino que lo veas como, ay, no sé, como cuando se te para una persona enfrente, ¿entendés? No sé, bueno, o sea, todo más o menos está relacionado con mis OCs o mis próximos OCs, que quiero como que investigar más sus personalidades, su historia, esto, lo otro, qué sé yo. Así que, bueno, tengo más razones por las que quiero hacer esto, pero una de ellas es esto, es esta. ¿Por qué entonces no hice un personaje propio directamente y estoy haciendo una ilustración random, entre comillas? Porque dije, también lo podría aplicar en ilustraciones. ¿Por qué no? Por ejemplo, si les cuento la realidad de este video, lo tengo que subir mañana. O sea, cuando yo lo subo, miércoles, es mañana. Hoy lo estoy haciendo completo. Tipo, hoy terminé la ilustración, la empecé ayer, o sea, la hice de ayer para hoy. Entonces, cuando por ahí estoy medio en apuros y tengo que hacer un video, tengo que subirlo rápido, ni en pedo puedo empezar una ilustración el día anterior o, bueno, dos días antes y terminarla si es que dibujo con mi otro estilo. En cambio, con este fue totalmente posible y quedó bello igual. O sea, no es que hice algo rápido y que no quedó bien. Bueno, igual no estoy 100% conforme con cómo quedó esta ilustración justamente, pero es porque también medio como que elegí una foto en la que la iluminación es bastante marcada y no me facilitó el hecho de no poner tal vez, uy, me viró el celu, perdón, de no poner tal vez tantos detalles en la cara, que era como uno de mis fines. Pero bueno, no pasa nada. Es el primer intento. Igual me gusta cómo quedó. Espero que les esté gustando. No hablé nada de la ilustración porque quería desarrollar mi punto. Pero espero que les esté gustando. Espero que coincidan conmigo con que amamos a Maddie acá. Arre, tipo, sí. Y amo esa escena, ese look en esa escena, digamos. Me encanta. La amo. Bueno, reina total, sí. No sé qué más decir. Arre, ahí le estoy pintando los ojitos. No sé qué más decir sobre la ilustración porque es bastante basicona, como les digo. Son colores planos, que es como lo que yo quería. Que sean colores planos. Vamos a ver cómo va creciendo este estilito a lo largo de los videos. De los videos, no. Sí, de los videos que vaya subiendo, ¿no? Bueno, no pienso abandonar el otro estilo. Sépanlo. Amo también dedicar mucho tiempo, digamos, a una ilustración, meterme en detalles ínfimos y hacer el volumen más elaborado. Pero, como les dije antes, quiero otra opción. Quiero una opción más veloz, más rápida. Como habrán visto, el pelo y el vestido son una mancha de color. Una mancha entera que no tiene volumen. ¿Por qué? Porque en la foto no se le ve volumen. Entonces yo dije, ¿para qué le voy a agregar volumen? Donde no hay. Una de mis metas con este estilo es no agregar volumen. No, volumen no. No agregar detalles donde no son necesarios, tal vez. ¿Entienden? Porque yo en el otro no dejo pixel sin detalle, literal. Entonces, nada. Espero que les esté gustando. Espero que poder traer más de esto y que no quede en la nada. Realmente desarrollar un estilito 2D con el que me sienta cómoda. Y así es como estoy terminando con los últimos detalles de iluminación. El fondito lo hice súper básico, súper básico, mal, mal, mal. Lo hice súper rápido esto. Ahí le agrego unos pelitos que me gusta agregar siempre. Y así es como quedó finalmente la ilustración. Sinceramente, espero que les haya gustado. Como les dije, yo no estoy tan conforme, pero igual le tengo un cariño. Porque significa que me animé a hacer esto, que lo vengo maquinando hace bastante en mi cabeza. Fíjense que lo largué todo. No sé. Espero que se haya entendido. Gracias por ver hasta acá. Yo me despido. Nos vemos la próxima con más dibujitos de mierda. ¡Chau! ¡Chau!